Te quiero así, por la carita te quiero así Ah, oigate ya ya, a dejarte, a pensarte yo Te sueño de mi corazón, te sueño de mi corazón Te sueño de mi corazón Te sueño de mi corazón, te sueño de mi corazón Te sueño de mi corazón, te sueño de mi corazón ¡Ah, oigate ya!